Durante 20 minutos, los científicos del mundo centraron su atención en el primer encuentro del cometa Sidon Spring con el planeta Marte, dada su cercanía. Un poco más que la tercera parte de la distancia que nos separa de la Tierra a la Luna, es un acercamiento muy estrecho con el planeta Marte. El paso de la roca espacial cerca al planeta rojo fue catalogado por los astrónomos como una oportunidad histórica para que los robots de la NASA puedan observar el fenómeno de cerca de gran utilidad para posteriores análisis. Las partículas que salen, las partículas de polvo, son partículas que viajan a 50 veces más rápido que una bala y por consiguiente podrían ocasionar problemas en alguna parte de la instrumentación. Las fotografías del cometa cerca a Marte fueron tomadas en Colombia por el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, gracias a los potentes telescopios. Este aporte al mundo científico ya fue publicado en la página Space de la NASA.